¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Fiora Pool Party Bueno, espérate, Fiora Pool Party Vamos a darle... Ahora sí está bien dicho Vamos a darle cañita, va Mirad, voy a pelear con un cangrejo que tengo aquí O el hijo de Urgot No, en serio, me apetecía jugarla un poquito porque tengo la skin Y todavía no os la he enseñado, pues he dicho Pues venga, Fiorita Jungla, vamos a ver qué tal Vamos a empezar con el... ¡Oh! ¿Qué hace aquí esta perra? Vamos a por ella, vamos a por ella Vamos a castigarla, castígala ahí ¿Pero por qué nadie me ayuda? Buena, muy buena, Evelyn Te la has marcado, machote Lo has hecho perfecto, Evelyn Buena esa, eh Muy buena, la de venir aquí a robar Vaya tela De verdad Pensaba que le iba a salir bien esa puta mierda Aquí hay gente que es la puta hostia ¿Cómo se puede pensar? Oye, voy a robarle al jungler enemigo Que seguramente va a estar ahí con tres más El primer campamento ¡Con dos cojones! Y se queda tan ancha la tía, eh Muy bien Bueno, pues nada, pues ahora ahí lo tiene En la boquita ¡En la boquita! Vámonos Luego vendremos a por esto Que ahora tengo para comprar Nos vamos a hacer un... Una diamaz Vamos a empezar O sea, del tirón Correcto Y encima me llevo lo de regenerar vida ¡Te cagas! O sea, Evelyn me acaba de dar ahora mismo Lo más grande Que sí, que vamos lentos en experiencia Pero da igual Vamos a tener la diamaz muy pronto Esto va a estar guay Bueno, lo que se estaba diciendo Que tengo la de Fiora Proyecto y tal Pero como no es un personaje que juegue mucho Y me había pillado esta de Pool Party Que me salió, la verdad, por casualidad No, no me salió por casualidad Me compré el pack de Tari Creo que fue Y... La que me salió de Fiora fue otra Fue la de Fiora Profesora Alguna cosa de estas El tío me puso un guard aquí, el tío Hay que tener unos huevazos enormes, eh Para lo que ha hecho Evelyn Que no significa que sea inteligente Para nada O sea, los huevos los tienes, amigo Que eres tonto También Eso también es verdad De hecho, como se suele decir El cementerio está lleno de valientes, ¿no? Pues eso Este es uno que está también en el cementerio ¿Vosotros creéis que sí gankeo ya? Es que con nivel 3 A ver, que no es por el... Tengo la... Tengo la... La... La Q y la E Es porque no tengo el 3 para la W Que es que eso es lo que puede parar que... Que la listar me pare los pies, ¿sabes? Además, que prefiero coger el loot por si... A la Evelyn Que no creo que sea tan retrasada Se le ocurre venir a dar por culo ¿No hay flash en top? Madre mía A por él Madre mía, como pega con la puta espada de goma Espera, vamos Vamos para allá No pasa nada Yo tengo un guard aquí No te preocupes ¿Dónde vas? Pringado Que te sabía yo que iba a hacer eso Yo creo que tú tendrías un poco de cuidado Amiga Irelia Porque igual viene la Evelyn Y intento matar a Invisible Así que me voy a quedar aquí Aunque ya tiene mucha vida Y nivel 5 Y no creo que la Evelyn sea más de 3 Sinceramente Ni de puta coña Vamos Hasta bien A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos a ir a por una tiamat muy rica, ¿verdad? Toma, bloqueado Rana de mierda ¡Eh! ¡Eh! Mira quién está aquí Hija de puta Me va a matar Porque Porque me ha pillado la rana ahí a mitad de vida, tío Ojalá se la cargue, Leblanc Ojalá se la cargue No la esperes porque está invisible O sea, tienes que ir a por ella Tienes que buscarla, Leblanc Se ha empotrado contra la pared Ha hecho una Leblanc Reveleblanc Vaya tía, manca Tenía que haber ido a por ella No tenía que haber esperado en ningún momento Bueno, en fin Me ha pillado ahí Me ha pillado desprevenido, la verdad La he visto y cuando la he visto Ya estaba comiendo demasiado daño de la rana Y el tema es que ella tiene más daño que yo ahora Porque Porque tiene el señor del trueno ¡Uy! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada Sabemos que va a ser muy agresiva Lo que podemos hacer es ir a buscarla nosotros a ella A partir de ahora Que ya tenemos la tiamat Va a dar por culo esas cosas, ¿sabes? Podríamos echar un vistacillo, sí Lo que pasa es que, bueno Ir a buscar una Evelyn es un poco Que no es tan fácil ¿Sabéis lo que os quiero decir? A ver No tiene nada, realmente Me ha matado porque tiene la mierda el señor del trueno ¡Uy! ¡Muchas gracias! Gracias, Evelyn Eres la mejor De que la he visto venir al countergast Y he dicho ¡Ya está! ¡Worth it! ¡Qué tiema es maja! Ha venido a traerme su El blue y su kill otra vez Es buena gente, en realidad Hombre, es que una cosa es que me pilla ahí Con la mitad de vida Y sin la tiamat Pero ahora, tío Estoy full vida Y tengo tiamat No entiendo a qué viene Se pensaría que realmente iba a matar Uy, se la he tirado muy pronto No soy bueno con Fiona, eh Os aviso Soy malísimo Si es que la habré jugado Desde que hicieron reward Tres veces si acaso, eh En serio Antes que he jugado una Para practicar y ver la skin y eso Y una más Cuando le sacaron el proyecto Creo que fue O el reward Que os la traje Y creo que poco más O sea, no he vuelto a jugar con ella A ver, vamos a pillar Esto y unas botas Daño tenemos ya Voy a hacer el rojo Porque el rojo con el true damage Tío, que tiene Fiora más El smite de true damage Va a ser demasiado true damage ¿Sabes lo que quiero decir? True damage city Va a ser eso Habría que hacer el dragón, eh No estaría mal Me voy a hacer, de todas maneras Antes del ítem de jungla Me voy a hacer la hidra entera, eh Me he pillado esto Para tener el smite rojo Pero realmente me voy a hacer La hidra voraz Voraz Vaya combo, ¿no? Ojo, ojo, ojo Igual va a estar Evelyn aquí, eh Bueno Tienen un combat ahí interesante Ulti de... Ulti de Ashe Iniciación de... O sea, iniciación de Ashe Ulti de GP Y luego, bueno El alistar puede ccear bastante Y les ha jodido mucho eso Los ha reventado Vamos a por ahí, ¿no? Es que no tengo doble esta, tía O sea Me la ha marcado Porque no la tiene Igual me ha visto, ¿no? Voy a chequear un poquito Los buffos No Su puta madre Es que tengo muy poca vida ahora A ver, lo he hecho bien Porque la he bloqueado Pero me ha matado la torre 800 me comía de la torre Qué barbaridad Pero bueno La W O sea, la W El stun se lo he quitado Se lo he... Devuelto Quiero decir Ay, qué pena Loco Voy a llevarme primero el robo de vida Lo veo mejor Para lo que yo quiero Vale Vamos a ver Habrá que hacerse contra este equipo Unas... Sobre maleficios Annie Evelyn Alistar Tiene daño mágico A que sea poco Sí, unos de los maleficios Estará bien Uh Tienen un red ahí Interesante Atravesadlos Ahí, loco Hasta la cosa intensa Hasta la cosa intensa Vámonos Vale Nos curamos aquí Se lo he puesto Annie el ulti Porque aunque tenía muy poca vida Se lo he puesto básicamente Porque pusiese la Geal La zona de Geal Corriendo Porque si no me iba a morir Vamos a esperar un poco A ver qué pasa Vale, hay un guard ahí Ok Vamos a por la ranilla Vale Está bien Habrá que ir abajo Están puseando mucho Tengo para el pico Vale La Tristana se lo está marcando ¿No? Qué coño Yo no voy a ningún lado La Tristana Vamos ¿Cómo va la Tristana? 3-0 ya Como una puta pro Sí señor A ver si me gustan Joder Los buenos compis Pues voy a farmear A tomar por culo Evelyn Madre mía La Evelyn es más mala Que pegarle a un padre Con un calcetín sudado Mira que pegarle a un padre Con un calcetín sudado Eso es de ser mala gente Malo de cojones O sea El diablo Vale No es tan malo Como una persona Que pega a su padre Con un calcetín sudado Voy a hacerme un Dragon 7 Más rico Que todas las cosas ¿Vienes? Trist Tiene poca vida Pero no me vale Simplemente tiene que ayudarme Un poquito Aquí zona Cúrame desde ahí En la pared Esa zonita Muy bien ayudarme Vamos ahí La Evelyn ahí arriba Hola Ase No Eso no se hace Las armas las carga el diablo Ase Ha querido tirar una flecha Será puta Mira el hijo de Urba Gente Desarmado Motherfucker Vale Vamos a por La Hydra Y ya está Si con esto Ya hemos ganado la partida Como tengas Hydra con Fiora Es GG ¿Sabes? Lo que te quiero decir Es que es muy bueno Tío Es muy buena La Hydra con Fiora Muy muy buena Vamos a ver Pues estaba pensando Si ponerme la fuerza de voluntad Esta de los cojones La fuerza de voluntad Siempre digo fuerza de voluntad Estoy fatal La fuerza de las edades O ponerme el El este tío El La daga esa ¿Cómo se llame? La daga Madre mía ¿Cómo se llama? La puta maestría esa tío La que roba vida cuando pegas Que se la cogen muchos top Lo que pasa es que se la han nerfeado bastante ¿No? Y hace tiempo que no la veo No mucho No demasiado Pero bueno Es más seguro Pillar esto Sobre todo Porque sabía que iba a jugar Una Fiora muy agresiva Mucho de daño Nada de De ítems defensivos Ni nada Así que Por lo menos que tengas Un poquito de pool de vida Ahí Hostia la de Belly Mira Se han puesto las pilas ¿Cómo asesinarla? Fíjate que igual le aparto la cara ¿Sabes lo que te quiero decir? Se está yendo a base Vaya Que pena Que pena Que pena que no la he pillado Ahí está en top ¿Eh? Oh Estaba viendo el percal Y de que he visto a la Evelyn No me la esperaba Pero bueno Que sobre todo el CC que tienen ¿Sabes? Alistarme aparta de Evelyn Y además Se ponía encima de ello No sabía a quien coño estaba pegando O sea Evelyn Al toro A su puta madre Voy a quitarle este rojo también A Evelyn Bien Creo que sí Que voy a pillar un solo maleficio Porque estoy viendo que Es que realmente es normal O sea Yo soy Fiora Y tengo daño Pero Me pueden reventar Si me CC Aún no hacen cualquier mierda Y claro Estamos hablando de De Evelyn Que está yendo full AP Con el intent de jungla Y de una Annie Que mete muchísimo Entonces creo que el solo maleficio Va a ser obligado Vaya He fallado Globo doble Globo doble Más que para bloquear Muchas veces la puedes meter Para meter el slow ¿Sabes? Y a la hora de gankear Pues va muy bien Precisamente por eso Vámonos Vale pues Item de jungla Supongo O no No, no, no Voy a hacerme primero Item este Porque realmente Es que Creo que va a ser bueno Que nos lo hagamos ya Y botas Pues evidentemente Mercurio Sí, Mercurio Sí, vamos a ir mejor Con esto Solamente con esto Y con las botas Mercurio ya No te va a coger Una Annie Y una Evelyn Y te va a destruir ¿Sabes? Y a partir de ahí Ganamos mucho ¿Por qué? Pues porque Si aguantamos el burst Estamos hablando de Fiora Que te mete True Damage Y con la Hydra Voraz Se cura una puta barbaridad ¿Qué va a pasar? Pues que les vamos a fundir Solo hay que aguantar el burst Ya está A partir de ahí Empiezas tú a O sea Tus posibilidades de ganar Bajan un montón Cuando tienes el burst Pero en el momento En el que se le acaba Ya es el burst Si tú sobrevives a él Suben un huevo de golpe Porque Porque estamos hablando De un personaje Que se cura una puta barbaridad Así que solo tenemos que sobrevivir Y para sobrevivir al burst Se necesita vida Y resistencia mágica Si el burst es de daño mágico ¿Vale? En este caso Lo es No sé ni dónde Coño he tirado La puta W Puede que me esté viendo Evelyn Vámonos Vale Vale Hostia puta La Por Dios ¿Qué ha sido eso? Puta zona Qué buena tío Me ha salvado el culo La zona tío Pero es que ha sido tremendo El daño De repente han explotado todos Vamos a por el dragón ¿A quién he matado yo ahí? ¿Se ha matado a alguien? ¿Tengo seis kills? Lleva cinco, ¿no? No, ha sido antes al GP Ojo que viene Evelyn Está Evelyn por ahí seguro Andaba cerca Cuidado Cuidado que nos quiere empujar Cuidado que nos quiere empujar Cuidado que nos quiere empujar ¿Esędzy? Un otro ataque, zona Madre mía Ah, no, me ha tirado el Ahora ¡Aaah! He flasheado para matarla Y ponerla a Geal Pero ya estaba muerto Estaba uno de vida Podría haberme curado Pero más a... Un poquito más A ver, si no me hubiese tirado Con tan poca vida, no De grit Bueno, a ver Eh... Guerra Guerrerín Y nos hacemos ahora... Hombre, si nos hacemos Un rostro espiritual Vamos a ser inmortales En esta partida Eso también os lo digo Así que... Rostro espiritual Estaba pensado en hacerme Una Black Cleaver Pero es que es lo que os digo Si nos hacemos un puto rostro espiritual En esta partida Vamos a ser inmortales Ya os lo digo yo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos muy bien Vamos 6-2, 6-3 7-4, 5-4 Hasta zona va 4-4, tío De zona pega, eh Cojones que así pega Madre mía Lo de zona y el daño Eso es para echarla De comer aparte Ha muerto un enemigo Soy un... Vamos, pues Hola, Annie Puede que esté Evelyn por aquí Si se envalentona A Annie Rápido Ganplan estaba por aquí Ahí está Te rompo el barril Que es dinero, loco Vamos a pusear Aquí con esta gente Bueno Esto yo creo que está acabado, ¿no? Coño, no te creas, eh Han matado a tres de los nuestros ¿Quién queda? Ah, sí Estoy solo, mejor me voy Que me he quedado ahí en plan Que es Ase, ¿sabes? Que como me stuné bajo torre Nos vamos a reír todos A ver A ver, Ase No te lo explico Eso es mío Venga, vamos a coger el blue El blue A ver, creo que con el rostro espiritual Podremos meternos aquí A pegar palos A todo el mundo Sin problema, vaya Realmente es que con el rostro espiritual Como nos vamos a curar tanto con el ulti Solo tenemos que poner el ulti nuestro El objetivo más blando de ellos O el que tenga uno de vida Y ya está, eh Se acabó Nos quedamos ahí a vivir En la zona de curación Muerta ¿Ha tirado a ni el ulti? ¿En serio? ¿Cuando estaba uno de vida? ¿Para hacer KS? Que ni lo ha hecho, creo ¿En serio? Que hate, ¿no? Que hate Mira, mira Mira el inhibidor Son la polla esta gente Vamos a hacer el varón Uy, la Ase Uy, la Ase Que está así que puseando Yo creo La ha matado Chaval ¿Por qué no viene nadie A hacerlo en conjunto? Tristana Solo necesito Tristana Y lo hago Me tira por estos dos Demasiado CC, ¿no? Yo puedo evitar uno Pero luego me voy a comer todo lo demás Espérate Alistar se ha ido Voy a seguir puseando Es que los otros Se han ido a matar A Sony y Tristana Creo Adelante Por culo YOLO NOOOOO NOOOOO Puta zorra Ten mi arda Abo Ay, que hay, que me muero Que me muero Que muero Vamos, coño No 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 La flecha de Ase ¿Cómo puse? Os ha puesto lo que quiera Que me... No Ahí está Es que lo sabía Digo, os ha puesto lo que quiera Que me... Cómo la flecha de Ase Y eso que para el ulti de Ase De Ase, digo De Ani El ulti de Ani Lo he parado con el... Toma ¡Muere, vaca! Hija de puta Venga, vamos Bueno Hombre, tenemos mucha resistencia mágica ya, eh 182 Nos hacemos un poquito de AP Para esto Hostia, una ciudad a full AP, eh Que te meta una hostia con esto de 1000 O algo así Eso no lo ha dado, eh Eso no lo ha dado El ulti de Sonar no lo ha dado Bueno, lo puede haber dado Porque el hitbox es el hit... Pero sí, vamos O sea Estaba afuera Vaya, chacho Espabila Ahí estamos 500 Nah, no voy a esperar Voy a hacerme el varón ¿Con vosotros o sin vosotros? Hijos de puta Bueno, pues Fiora jungla Confirmed Que funciona, ¿no? Toma, castaña Me hago el varón yo solo Me asuda Toma Rechazado Mongolino No me hago esto yo solo Ni para atrás Necesito mucho más robo de vida Vámonos Vámonos Hijo de puta Mi robo de vida Que tú lo necesitas más Pero me la suda Muerte Y me ha matado A la tristana Pobrecillo Bueno, a ver Vamos a coger el robo de vida Venga, coño Quiero hacerme el puto varón No, me estáis jodiendo, ¿eh? Ahora sí, coño Ahora sí Oh, no Le he dado al cangrejo Con la Q Sin darme cuenta No te preocupes Te mato y me voy La que veas que majo soy Bueno, a ver Siguiente ítem La Malmortius Entera Ya damos el rocudo No nos calentamos la cabeza Sí, porque La Malmortius Da un escudo muy bueno, tío Agarre a la vida Cuando se activa Salva vidas Obtienes un 10% De solución de hechizo Que eso es muy útil para ella Y un 10% de robo de vida Hasta el final del combate Teniendo en cuenta Que tenemos una hidra Vamos a robar más vida El ulti nuestro Que nos da vida Y todo ello Se multiplica Porque tenemos Un rostro espiritual Que lo que hace Es que nos curamos Un 25% más con todo Pues Creo que es bastante obvio Que es muy bueno Último ítem Pillaría una Black Cleaver Por el tema de tener Ya el 20% Extra de CC De CDR, perdón Y tendríamos Pues claro 40 Y aparte de eso Que te da un pool de vida Bastante bueno Y quitamos armadura, tío En la boquita Hostia, hostia, hostia Hostia Que estás ahí Y yo como si ¿Sabes? 2.295 Me ha hecho la torre Y todo por no tirar Un puto flash de mierda En plan Me salvo Me salvo Me salvo O sea Os puedo asegurar Que yo no he visto A la base ahí Más que vea una torre Me he dado cuenta Cuando sentía las flechas En mi culo ¿Sabes? Más que las flechas La puta torre Enorme esa Me ha hecho 2.295 Pero dónde vas Y pone Mil Mil Una polla Mil 2.295 Me ha hecho Bueno Queda Queda confirmado Que Fiora Fiora Jungla La polla Está bien Realmente A ver Es un personaje Que no puede gankear bien Está enfocado al top Si te haces kills Pues evidentemente Te vas a hinchar Pero No es el caso O sea Si no te haces kill Quiero decir ¿Qué? Pues te vas a la mierda ¿Por qué? Pues porque no vale para nada Eso sí es simple Pero bueno Está bien Es un personaje Que realmente mola Hostia Que poco daño 15k Sí El que menos daño Ha hecho del equipo ¿Qué me estás contando? Esto está mal Esto está mal Esto se tiene que haber Roto el juego O lo que sea ¿Cómo voy a hacer menos daño? A ver Que sona me lo creo Porque es Pero no sé Es muy raro ¿no? Teníamos mucho daño Es cierto Pero estaban muchas peleas ¿Cómo van los otros? Hostia 16 kills 12 este Sona 5 Pero 25 asistencias Sona Iba con Ignite Hostia tío Pero no lleva ningún Nintendo P Es que este ¿Cómo mete tanto? La guarra esta Puta sona tío Está rota Vaya mierda, se ha quedado último, tío Vaya puta mierda Bueno, pues, runas y maestrías AD, full AD Yo esto no lo he jugado en la jungla, os lo digo ya Os la he traído porque, bueno, de vez en cuando traigo Personajes raros en la jungla Pero igual que os digo que algunos me gustan, esta fiora Pues, a ver, es que Es que no tiene nada, o sea, tienes La Q para acercarte de la closer La W para usar el slow Que si lo usas para tirar slow, no lo usas para reflejar A no ser que tengas un poco de suerte Y en ese momento tiene un hechizo O busques el momento en el que sepas Que te va a tirar un hechizo y que le puedes reflejar Tanto eso como el daño, ¿no? Como lo hemos hecho a Annie En la torre, y aún así he muerto porque he diveado Pero, pero vamos Que normalmente Si vas de jungla lo sueles usar para meter el slow Precisamente Y poco más, chicos, de la maestría os estoy usando esto Fioga O, con, bueno, robo de vida Ahí a full, curaciones, como ya sabéis Prespicacia, he puesto esto Por no poner las garras del inmortal porque creo que Que no sé, esto lo nerfearon bastante, tío Y no me gusta En la jungla, no vale para nada Y como vamos a ir full daño, pues la fuerza de las edades Me va, me va bien Furia Que he estado pensando seriamente si poner furia o esto O brujería Pero si os dais cuenta, las runas que he pillado Son full da D En vez de haber puesto las de B Que siempre las pongo He puesto estas porque creo que Le va mejor, ¿vale? No necesitamos tanto Tanta velocidad de ataque Entonces al final me he puesto la furia Porque, bueno Creo que un poquito de velocidad de ataque no se va a dar mal Pero estaba pensando seriamente poner esto, ¿eh? Y creo que no iría mal Creo que no iría nada mal con esto Porque al fin y al cabo Tanto AD Vas a meter unas hostias con las Qs Y con la E Que también entra como habilidad Que flipas Pero, bueno Quizás sea mejor en el global esto La furia Es para doble filo Evidentemente Vampirismo Sí o sí Porque no quieres para nada el talento natural Y cazar recompensas Porque te vas a dedicar a matar O sea, además que Fiora carrilea con tu Y poco más, chicos Espero que os haya gustado Nunca he traído a Fiora a la jungla Que yo recuerde con este rework O sea, la anterior sí que la traje Y... ¡Hala! A dormir todo el mundo ¡Chao!